Música Que lo que llevamos de año, llevamos más de 340 muertos, muchos de ellos por falta de sistemas de protección en los guardarraíles, aparte de pinturas, agujeros y demás. O sea, no pedimos nada que esté fuera de la ley, sino que la Administración cumpla la ley y la DGT denuncie el estado de las carreteras, denuncie el estado de ausencia de protecciones, denuncie las malas obras que se hacen. Pedimos más medios para la Guardia Civil para la investigación de accidentes de tráfico, que no es lo mismo un accidente de coche que uno de moto. Hemos presentado varias iniciativas en el Parlamento Asturiano con el fin de que se empiecen a implantar dispositivos para salvaguardar la seguridad de los motoristas. Es un colectivo muy amplio en Asturias, los números evidencian que cada vez hay más accidentados y más heridos a causa de estos quitamiedos de los guardarraíles. Lo hacemos en 27 ciudades simultáneamente, en toda España. Lo que vamos a leer, vamos a leer un manifiesto pidiendo un decálogo sobre los motoristas y ese manifiesto está ya en el Ministerio del Interior. Lo que venimos es un poco a colaborar. Nosotros somos un grupo que hacemos pruebas deportivas a nivel de seguridad y demás. Y entonces, pues bueno, lógicamente toda reivindicación que sea buena para el mundo de la moto, pues colaboraremos con ella. ¡Gracias!